La visión y el oído son sentidos que ya han sido digitalizados. Imágenes, vídeos, audio, música... Pero no era posible digitalizar nuestro sentido más antiguo, el olfato. Bueno, no era posible hasta ahora. Imagínate por un momento tener la posibilidad de enviar un olor a través de internet. Personalmente, como millennial que soy, no puedo evitar pensar en el famoso olorscopio de Futurama, que permitía oler un objeto o incluso otro planeta a distancias kilométricas. Este artilugio ya no sería necesario si pudiésemos enviar un olor como una señal digitalizada a través de internet, ¿verdad? Cosmo es una empresa que pretende resolver este gran reto a través de su plataforma de inteligencia artificial. Para digitalizar, un sentido debe ser capaz de capturarlo, leerlo, mapearlo y, por supuesto, poder escribirlo. Para ello se deben utilizar distintas tecnologías combinadas. Por un lado, leer requiere convertir átomos en bits de información, al igual que una cámara hace con la luz o un micrófono hace con el sonido. Además, mapear el mundo sensorial implica comprender su funcionamiento, entenderlo a nivel molecular y ser capaz de organizar esta información en forma de bits, tal y como hacemos con el código RGB para los colores o con la frecuencia para el sonido. Y finalmente, escribir un sentido significa reconvertir de nuevo esta información en átomos que se puedan percibir. Es decir, en este caso, olerlas de la misma forma que una impresora imprime una imagen o que un altavoz reproduce una voz grabada. Osmo ha sido capaz de diseñar una plataforma que cubre estas tres capacidades. Han diseñado un hardware que es capaz de grabar o capturar la composición molecular de nuestro mundo, mapearlo con su tecnología de IA para obtener un patrón que lo identifique y diseñar una solución que permita emitir estos olores posteriormente. En su primer intento consiguieron capturar la esencia de un coco. Lo enviaron a través de internet y luego fueron capaces de reproducir este olor en el destino. Lo llaman teletransportación de olores. Un nuevo proceso que podría tener aplicaciones revolucionarias en salud, marketing o incluso en robótica. La posibilidad de diseñar máquinas que puedan tener sentido del olfato es lo que inspiró a Alex Wilsko, neurocientífico y fundador de Osmo AI, a embarcarse en esta aventura. En sus tiempos en Google Research, su equipo utilizó el Machine Learning para entrenar a un modelo de IA que contiene información de más de 5.000 moléculas responsables del aroma. Con este mapa pueden clasificar distintos olores en tipos como aflorado, frutal, cítrico. Osmo AI ha trabajado en evolucionar este modelo para identificar patrones complejos en las estructuras de las moléculas, compararlo contra este mapa de olores y ser capaz de identificarlos. En sus redes han publicado un vídeo con un ejemplo que han hecho con una ciruela. La pulverizaron y la metieron en un vial en el que quedó atrapado el aroma que desprendía la ciruela. Una máquina especial extrajo el aroma del vial y analizó las moléculas una por una. Los datos se mandaron a su nube y su guía los comparó con su mapa de olores. Y esto generó una especie de receta digital que pudieron usar posteriormente para recrear el olor o reproducir el olor. Si necesitas más detalle, el proceso completo lo han descrito en un artículo en su web. Este olor que han teletransportado lo han introducido en una máquina llamada GCMS, gas cromatography más espectrometry. Si es un líquido, se puede inyectar directamente. Si es una muestra física, como la ciruela del vídeo, atrapan el olor que desprende en el aire dentro de esos viales. El GCMS identifica los datos brutos, que pueden interpretarse como moléculas y los sube a la nube. Allí se convierten en una coordenada en su mapa de olores. Una herramienta avanzada impulsada por IA que puede predecir a qué huele una combinación particular de moléculas, usando predicciones, machine learning y otras técnicas avanzadas. Esta fórmula la envían por internet a uno de sus robots de formulación, que la trata como una receta y mezcla los distintos olores para replicarlos en una muestra que podamos oler. Finalmente, compararon la muestra original y la réplica. Su objetivo era lograr un alto grado de similitud y mencionan que con cada prueba están mejorando los resultados. Ojo que también mencionan que les esperan grandes retos, ya que algunas moléculas son tan sutiles que apenas se registran en los sensores, pero aún así impactan significativamente en el olor general. Por ejemplo, los sulfuros en las frutas tropicales son notoriamente difíciles de detectar y de reproducir, y algunas moléculas involucradas en olores cotidianos siguen sin identificarse. Su proceso continuo de recopilación de datos es un esfuerzo por reducir este número de moléculas misteriosas y encontrar nuevas formas de recrearlas. Indican que avanzan con pasos gigantescos cada vez que resuelven uno de estos casos difíciles. Y bueno, como comentaba al principio, hasta ahora hemos sido capaces de enviar por internet datos de dos de nuestros sentidos, el oído y la vista, mediante digitalización de imágenes, sonido, música... Y esta información, por supuesto, tiene uso en todos los sectores. Así que una hipotética futura capacidad de enviar datos para nuestro olfato también podría ser interesante en muchos sectores. Su foco principal es la salud, pero yo no puedo evitar pensar en el marketing o en el ocio. Imagina que en un futuro puedas oler una colonia desde la app de una tienda digital antes de comprarla o generar nuevas experiencias inmersivas en cine y videojuegos a través de los olores. Y ojo con el sentido del gusto porque ya hay proyectos como el de estos científicos de Hong Kong que están consiguiendo llevar sabores al mundo digital a través de estas piruletas. Bueno, espero que este vídeo os haya despertado el interés y la curiosidad por este tema. Recordad, como siempre, que en los comentarios dejo varios enlaces interesantes y me gustaría leer vuestros comentarios para saber qué os parece. Y finalmente os agradecería like y suscripción para poder seguir generando contenido tecnológico de interés. ¡Gracias!